¡No puedo creerlo! ¡Vicky, eres el ser humano más horrible de la Tierra! ¡Gracias! ¡Ahora, empiezo a bajar! ¡Bajar! 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 ¡Ay! Estoy vivo. ¡Estoy vivo! Tal vez esté atrapado, pero eso no representa ningún problema, porque tengo a mis dosados madri... ¿Helados? ¡Oh, no! ¡Están congelados! ¡Alvídate de tus estúpidos peces! ¡Vamos a congelarnos y no vienen a rescatarnos! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Eres tú la que ha provocado la avalancha y tú eres también la que provoca todo lo malo que me pasa! ¡Pues te! ¡Oh, vaya! Estoy tan helada que el calor de mi furia se congela. Hace años que eres mala conmigo y al fin tienes lo que mereces. Lo único bueno de todo esto es que si yo caigo, ¡al menos tú caes conmigo! ¡Me lo siento mucho! Vaya, me gustaría que estuvierais descongelados para ver esto. ¡Yo no quería ser mala continuamente! ¡Pero sí lo soy! ¡Y voy a quedarme sepultada y congelada sin remedio! ¡Oh, vamos! ¡No puedo creer que yo diga esto! ¡Conservemos el calor si queremos vivir! Podríamos ampliar nuestro calor corporal abrazándonos... ¡Oh, eres tan generoso! ¡Para ser imbécil! No está en el tejado. No está fuera. ¡Santo cielo! ¡Y los crementos de Yeti debían dar cerca! ¡Es que eres! Y a los ocho años mi madre me dijo que mi tortuga se fue corriendo. ¡Pero no era verdad! ¡Las tortugas no corren! ¿Has oído algo? ¡Es el sonido de mi tristeza! ¡El abominable hombre de las pies! ¡Es! ¡Corre! ¡Corre! ¿Qué? ¿Pizzas? ¡Ponte detrás de mí! ¿Por qué? ¡Soy mayor! ¡Lo contendré con mis fajos de dinero congelado! ¡Eh! ¡Un agujero! ¡Timmy! Ya que seremos devorados por este monstruo horrible, quiero decirte que no... ¡No puedo creer que me haya abandonado! ¡Sol! ¡Luz! ¡Calar! ¡Derretíos! ¡Derretíos! ¡Estamos descongelados! ¿Descongelados? ¿Estamos en el futuro? ¡Ya os lo explicaré! ¡Deprisa! ¡Vamos! ¡Hay que salvar a Vicky! ¿Salvar a Vicky? ¡Timmy jamás diría eso! ¿Dónde estamos? ¡Qué clase de futuro retorcido es este! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Bazoca de nieve! ¡Hombre de las nieves! ¡Te voy a congelar! ¡Imbécil! ¡Digo Timmy! ¡Has vuelto por mí! ¡Por supuesto! ¡Nos hemos abrazado! ¡Y ahora sígueme si quieres vivir! ¡Pimmy y Vicky se han abrazado! ¡Es increíble! ¡Me estoy deslizando mejor que nunca! ¡Casi parece mágico! ¡¿Tú de dónde has sacado estos snowboards? ¡De internet! ¡Aaah! ¡Viene siguiéndonos! ¡Aaah!